Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este episodio del B2A Podcast. Estamos comenzando con el primero de nuestra nueva serie del B2A Podcast, Wizard Fellowship Edition. Durante este verano tendrán cuatro episodios del Wizard Fellowship en donde estaremos compartiendo con algunos de nuestros fellows, de los mentors y de distintas personas que se han visto involucradas en esta iniciativa que empezó como un proyectico y creo que ya se ha convertido en un movimiento histórico para B2A y esperemos que para Puerto Rico también. Mi nombre es María Antonia Marturet, soy consultora asociada de B2A Consulting en República Dominicana y pues dejo que los demás se presenten. Bienvenidos. Gracias Toña. Yo soy Roberto Jiménez, director de B2A Consulting. Súper contento y emocionado de estar en este podcast y emocionado por el programa de Wizard Fellows que está su primera edición y de verdad nos entusiasmo mucho el gran talento que tenemos como parte de esa clase de Wizard Fellows y ya te adelanto que van a haber muchas clases más porque es algo que estamos haciendo por primera vez pero seguro vamos a estar haciendo los próximos años también. Bueno pues yo soy Laura Muñoz, soy una Wizard Fellow. Actualmente voy para mi cuarto año, estudiando ingeniería mecánica en Duke University y como dijo Roberto en verdad ha sido una experiencia como un programa piloto pero ha sido súper cool especialmente para nosotros y de mucho aprendizaje por ahora. Buenas a todos. Mi nombre es Diego López, estudio entretenimiento con negocio y entrepreneurship en Northwestern University y al igual que todo súper emocionado de estar aquí por la oportunidad y estar trabajando con los Wizard Fellows. Qué bien, pues excelente. Gracias Diego y Laura por sacar un poquito de su tiempo. Sé que los tenemos súper ocupados con todo lo que estamos haciendo Wizard Fellows pero nada, yo creo que es chévere que estemos haciendo este podcast para explicarle al resto de la audiencia todo sobre el programa. Así que empecemos por eso. Quería preguntarles a ambos que expliquen un poco qué es el programa de Wizard Fellows. Lo único que les voy a pedir es que lo cuenten en términos sencillos, que lo entiendan sus abuelitos y sus hermanitos. Laura, si quieren empezar. Bueno, pues ser un Wizard Fellows conlleva básicamente darle ayuda profesional a una organización sin clientes lucros, una empresa pequeña en Puerto Rico que esté pasando por alguna dificultad o quiera alguna mejoría. Entonces básicamente los estamos ayudando a crear ese plan y esos pasos a seguir para que ellos puedan seguir adelante con sus objetivos como compañía. Bueno, para añadir sería que Wizard Fellows es un programa creado por B2A para ayudar a estudiantes como Laura y yo que lamentablemente por las circunstancias de la pandemia pues no teníamos los internados afuera, pero aún así con todo lo que podemos aportar y nuestro conocimiento de la experiencia pues usarlas para ayudar a empresas sin fines de lucro y microempresas aquí en Puerto Rico. Muy bien, excelente. Y yo creo que parte del programa, y lo vamos a hablar ahora con Laura y con Diego, pues también incluye adiestramientos y charlas buscando profundizar ese conocimiento en consultoría y en Puerto Rico en general. Así que pues vamos a estar hablando de eso un poquito más tarde. Es así, es así. Y quisiera que me cuenten un poco los detalles. Más allá de, ya sabemos, es un programa que armó B2A en donde conectó a pequeñas empresas y fundaciones de Puerto Rico con estudiantes puertorriqueños que querían ayudar. Es un fellowship y es una pasantía no paga. Lo están haciendo tanto B2A como los fellows. Están haciendo todo este trabajo porque quieren ayudar a Puerto Rico y quieren construir una mejor, una mejor isla y un mejor futuro para ustedes y para sus familias. Ahora quiero que me cuenten un poco más los detalles. ¿Cómo es la estructura de trabajo? ¿Los trainings que tienen? ¿Cómo se ve su día a día desde que empezaron esta aventura? Bueno, para mí por lo menos, en términos de estructura, ellos desde al principio del programa, ellos establecieron que es como en tres fases. La primera es el diagnóstico, segundo análisis y la tercera son recomendaciones. Bueno, el diagnóstico, ahí es cuando nos presentan a nuestra compañía, donde tenemos las reuniones con clientes y ahí vamos acumulando conocimiento de la empresa y en qué área ellos piensan que debemos ayudarlo o donde pueden aportar. Y en eso, después pasamos al análisis, donde ya después de identificar el problema, ahí vamos estructurándolo en términos de fase, en su segmento, para ya entonces, para la tercera fase, ahí implementando la sugerencia o las recomendaciones que hemos acumulado. En términos de los trainings, hemos tenido de problem structuring, de problem solving, de lead management y en verdad han sido demasiado fructíferos en aspectos en que nos dan conocimiento y aprendizaje bastante flexible, donde no solo se puede aportar en la industria de la consultoría, sino se puede aportar en cualquier tipo de compañía. Y eso mismo nos ayuda a descomponer los problemas que hemos estado haciendo con nuestros clientes y también identificar las soluciones mientras más rápido posible y lo más eficientes posible. Sí, definitivamente. Como dijo Diego, el Wizard Fellowship no solamente conlleva trabajar en tu proyecto, sino que hemos tenido los trainings, como dijo, y también hemos tenido paneles de discusión con profesionales en diferentes industrias para ver cómo es esa industria, cómo llegaron, a dónde llegaron, estrategias que utilizaron. Y eso sí, todos los días tenemos nuestra reunión con nuestros mentores de nuestros proyectos para discutir dudas que tengamos, los pasos a seguir y cómo podemos ayudar y atender a nuestro cliente de la mejor manera posible. Muy bien. Laura, ¿puedes hablar un poquito de la entidad que te tocó a ti ayudar? Y me gustaría oírle, Diego, después, subsiguientemente. ¿Qué están haciendo? Obviamente, sin decir cosas muy confidenciales. Pues, a mí me tocó una organización sin fines de lucro puertorriqueña llamada Caras con Causa. Básicamente, ellos tratan de crear esa mezcla entre la educación, ayudando a estudiantes del sector público, también la mezclan con la ecología, creando como soluciones sostenibles para el desarrollo de Puerto Rico y también tienen esta reserva natural en las cucharillas. Y, además de eso, pues también con el aspecto comunitario de crear esa unión y actividades para beneficio de la comunidad. Actualmente, como cualquier otra empresa y muchos negocios a través del mundo que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, Caras con Causa al igual se vio afectada. Entonces, actualmente estamos trabajando para crear un plan de negocios que los ayude a salir como que de esos problemas por los que mucha gente está pasando actualmente. Muy bien. ¿Y tú, Diego? Bueno, yo estoy trabajando con Molcajete Foods, que es la compañía dueña de los productos Doña Lola, que son tortillas y tortilla chips sin gluten, sin preservativo y sin colesterol. Y nuestro trabajo para ayudarlos a ello es aumentar el reconocimiento de la marca. Porque es una marca 100% hecha en Puerto Rico, fresca, saludable, y es ver cómo nosotros podemos aumentar el reconocimiento a través de la isla y aún así también mejorarlo en las ventas. Y pues no diría que ha habido una estructura muy rígida o definida desde ya, desde el principio, sino que ha sido más a través de las reuniones con los clientes y con los mentors, ahí identificar en qué segmento, qué faceta nos podemos enfocar hoy para mejorarlo, para que esté mejor mañana que estuvo hoy y que estuvo el día antes. Es más, hay cambios diarios, pero siempre hay algo que hacer. O sea, yo he tenido que buscar información sobre CRMs y sobre componentes de negocio que aún así yo no sabía desde antes. Y tener que entenderlo lo suficiente bien para poder pitch a un cliente, pues es algo riguroso, pero es algo que también añade mucho valor a lo que estamos haciendo aquí. Y a través de eso, pues cada semana más va a haber muchos más trabajos, como realizamos encuestas para consumidores y ahora mismo estamos buscando cómo seguir expandiendo el producto a través de este Food Delivery Service y eso. Así que siempre hay muchos cambios, siempre hay trabajo que hacer, pero siempre está también la determinación para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Sí, y eso se parece muchas veces y se me hace interesante. Yo como consultora he visto cómo ha funcionado el Fellowship y cómo funcionan los proyectos normalmente. Los proyectos que hace B2A Consulting normalmente son en compañías más grandes y una cosa en común es que también muchas veces nos llaman porque tienen un producto que no sabemos desde el principio cómo se resuelve ese problema, sino que tenemos que hacer un deep dive en el día a día de la compañía, en los procesos internos, en las ramas que tiene ese problema, para identificar dónde más podemos ayudarnos nosotros como partners estratégicos de esa compañía. Eso lo veo como un factor en común. Y un factor que veo más bien muy distinto es las compañías grandes muchas veces se tardan en tomar decisiones. Hay que hablar con muchas personas, presentárselo a muchos stakeholders dentro de la empresa hasta que se toma la decisión. Y creo que un factor común que han tenido todos los Fellowships ha sido que han sido decisiones muy rápidas. En solo dos semanas ya muchos de los programas han avanzado con soluciones claras, concisas, que ya incluso se están ejecutando. Eso es un hecho interesante. Súper, y es chévere porque, y obviamente es el primer año que lo hacemos, pero ha sido bueno porque los Fellows han podido ver tal cual lo que se hace en un proyecto grande, porque no es muy diferente estos procesos que ustedes siguen. Quizás el nivel de complejidad pues sí es diferente en una empresa grande, pero también pueden ver resultados y pueden ver cosas tangibles, llevarlas a cabo de punto A a punto Z. Y eso pues lo hace súper chévere que lo que sería en un programa internado normal, en un cliente de los que hacemos en B2A, pues normalmente pues no pueden ver ese fruto tan rápido. Así que de verdad pues les da un sabor a ustedes de lo que es ser consultor y poder ver el impacto que su mismo trabajo pues está haciendo en los proyectos. Y otro aspecto que quería añadir es que eso, un fundamento de B2A que lo he visto en las reuniones y los trainings y en las charlas, ha sido siempre tener la voz del cliente primero. En todas las reuniones que hemos tenido, ellos siempre tienen el voto al mando. Cuando nosotros les presentamos soluciones, algunas recomendaciones o sugerencias, siempre son ellos los que toman la decisión final. No importa si hicimos más research, no. Siempre es a su disponibilidad y a su discreción. Que eso es algo que me ha encantado de la experiencia, que se siente más como si nosotros estamos yendo a ellos y no es que sabemos más, sino que estamos aquí al igual que ellos para aportarles y para ayudarlos en el camino. Es así, es así. Y bueno, así como ustedes están en Molcajete, en Caras con Causa, creo que vale la pena mencionar, tenemos varias pequeñas empresas y NGOs con las que estamos trabajando. Está el Coro de Niños de San Juan, está Jess Imports, está Pita Jaya Glamping, librería contemporánea, causa local, docación boutique, PR Love Yoga, Direct Relief Puerto Rico, apoyo mutuo campesino, forjadores de esperanza y el hospital pediátrico. Todas estas organizaciones se han recibido dos, incluso algunas tres fellows y mentors de B2A que están recibiendo ayuda y que los estamos ayudando con su estrategia a crecer, a desarrollarse más. Quiero, y me gustaría aquí, podrían contarnos Laura, Diego, un poco más del tema de trainings, porque hay mucho de ayudar y de construir, pero también quisimos que ustedes tuvieran mucha oportunidad de aprender y desarrollarse. ¿Pueden contarme un poco más de eso? Sí, como dijiste, literalmente hay mucho de aprender también en este programa. Hemos tenido trainings desde Excel a Problem Solving, a Lean Thinking, cómo ver números, o sea, si tenemos un exhaust y lleno de números, como How Do We Approach It, para poder entender, y siento que obviamente todas estas son destrezas que son buenas tener en cualquier ámbito profesional, no importa la carrera. O sea, Diego en su área de business y yo en mi área de ingeniería me sirven como que al igual. Así que, no, son usualmente como, el tiempo varía, son reuniones que pues hemos hecho de manera remota, pero todas han sido con, sea mediante presentación o cursos como prácticos, como que nos ofrecen documentos y practicamos con nuestro learning team, que está compuesto de otros varios fellows. Pero sí, ha sido una experiencia de aprendizaje y de como afinar estas destrezas. Para aportar, yo diría que los trainings nos han ayudado a ser más eficientes con nuestro trabajo. Por decir, en el primero con el Problem Structure nos enseñaron cómo hacer un Issue Tree y cómo estructurarlo para asegurar que tengas todos los componentes que necesitas y que incluyas todos los variables que están compuestos. También podemos seguir a lo de Lean Management, que ahí nos enseñan a cómo prioritarizar la eficiencia, cómo asegurarnos que no estamos desperdiciando demasiado materiales o demasiado tiempo, demasiadas labores en algún aspecto. Y creo que con todos los trainings que hemos acumulado, al igual que el Excel con los Pivot Tables, nos ayudan a ser más eficientes con nuestro trabajo y a llegar al objetivo mucho más rápido. Porque ya nos da la estructura que necesitamos para ya establecer cuáles son los parámetros del problema y cómo combatirlo a la vez. Muy bien. Miren, yéndonos un poco más al tema ya personal de ustedes, la verdad que tenemos un grupo de 30 fellows espectaculares, todos estudiando carreras súper interesantes. y quiero que sepan que fueron 30 de muchos que solicitaron, más de 130 personas. Así que, de verdad, estamos súper impresionados con ustedes. Cuéntenos un poco más de sus planes a futuro. Y en particular, ¿cómo ustedes creen que esta experiencia de Wizard Fellow les va a ayudar a llegar donde ustedes quieran llegar? No sé si todos quieren ser consultor, pero estoy seguro, de verdad, que las cosas que están aprendiendo las van a poder aplicar no importa lo que vayan a hacer. Así que, no sé, si quieres, Laura, comienza contigo. Bueno, pues ahora estoy entrando a mi último y cuarto año de universidad en ingeniería mecánica, así que pronto tendré que decidir a qué me quiero dedicar cuando me gradúe. Entonces, siento que Wizard Fellowship me ha puesto una gran duda en mi mente. Yo tenía claro que me gustaba mucho mi carrera, me encantaba la ingeniería. Siempre como estaba medio escéptica de la consultoría, porque había tanta gente dentro de ingeniería, especialmente en mi universidad, que se graduaban y hacían consultoría. Yo no entendía qué era lo atractivo. Entonces, pues, entré a Wizard Fellowship, o sea, un poquito escéptica de la consultoría, pero en verdad me ha encantado muchísimo. O sea, siento que pongo en práctica y como que me empuja a salir de mi zona de confort a como que aprender nuevas cosas y retarme. Así que, pues, no, o sea, no sé a lo que me voy a dedicar cuando me gradúe, pero sé que todo lo que he aprendido durante este fellowship lo voy a poder aplicar en la carrera que decida y en la industria que decida cuando me gradúe. Bueno, pronto, porque ahora voy a tener que solicitar a trabajo, así que nada, veremos. Muy bien. Qué bien. Y Diego, ¿tú? Bueno, a mí también pasó un cambio radical donde yo desde el décimo grado de verano había cogido una clase de Entertainment Management y es sobre la parte de negocios de la industria de entretenimiento. Y pues todo lo que he hecho después de esa clase ha sido en dirección para terminar eso como carrera, tanto transferirme de Boston College a Northwestern para estar en el programa de entretenimiento, como tener las clases de negocio y Entrepreneurship para entender esa parte también. Pero debido a la pandemia y a todas las circunstancias que han pasado, pues esa industria ahora mismo está bastante como impactada. Y pues ahora mismo no sé si los internados que estaba solicitando el año que viene van a estar disponibles, así que puede ser que tenga que yo mismo cambiar mi dirección en lo que pueda hacer, pero también, pero por lo menos tengo la seguridad de que con la experiencia que tengo ahora mismo en Wizard Fellows, con todos los trainings que estoy haciendo, con el trabajo que estoy haciendo ahora mismo, que no importa tanto la industria ahora, sino lo que yo quiera hacer. O sea, ya esto me está brindando más oportunidad de poder establecerme en algún tipo de negocio y saber lo que estoy haciendo, sin que sea tan centralizado en entretenimiento como estaba antes. Qué bien, qué bueno. Y ya pasando un poco más de lo técnico hacia el feeling, ¿cómo se han sentido? Han sido dos semanas muy, muy, muy aceleradas. ¿Qué tal? ¿Cómo le han pasado? La verdad es súper. Ah, perdón. Súper. Algunos días sí han sido más hectic que otros. O sea, a veces tenemos más reuniones o más trabajo del proyecto, pero siempre hay algo que hacer. Ha sido, como que Wizard Fellows ha sido excelente en crear como ese sentimiento de comunidad entre los Fellows y B2A. Y sale más allá de como que el trabajo y aprender. También tenemos, o sea, logran crear ese sentido de comunidad mediante actividades como más divertidas para, pues, despejarnos un poco. Y, no, ha sido una experiencia súper agradable. También, o sea, conocemos a más gente, incluso gente que ya habíamos conocido. O sea, hay muchas caras conocidas en este programa, lo cual ha sido súper cool. Sí. Bueno, para mí, el trabajo sí ha estado duro. O sea, ha habido días donde te quedas trabajando después de las cinco, haciendo research o continuando algo que tienes que tener listo para el día después. Pero en ningún momento se ha sentido como algo, como una obligación. Sino que algo que tú quieras hacer, porque al final del día estamos trabajando para mejorar la microempresa o la empresa sin finito de lucro en la que estamos asignadas. Y, pues, tú tienes en mente de que, mira, yo estoy aquí seis semanas y quiero que estas seis semanas haga lo más que yo pueda para que al final del día ellos te han agradecido con el trabajo que quieras hacer. Así que me he sentido, uno, más valioso también porque siento que con todo el trabajo que te ponen, también eso te da a ti como que más confianza o más seguridad de que yo sí puedo estar responsable de algo y que sí pueda tener un efecto frutífero o beneficioso para una compañía. Así que diría que ha sido de lo más buena la experiencia, tanto compartiendo con los fellows en los town halls en los viernes y como en las reuniones de clientes cuando estás ahí tratando de resolver un problema. Todo ha sido de lo más bueno. Definitivamente. Yo diría que, o sea, nosotros tenemos como las riendas de nuestro proyecto, pero a la misma vez siempre tenemos como esa guía con nuestros mentores, lo cual es súper cool que no todos los internados te ofrecen como que poder tomar estas decisiones de esta magnitud para poder dirigir estos proyectos. Algún día nos juntaremos todos físicamente y haremos una gran fiesta para que todo el mundo nos veamos las caras. Pero yo creo que nada, yo creo que ha sido chévere, yo creo que ha sido una mezcla buena de interacciones, tanto serias, de trabajo, de crecimiento y también como dijiste Laura, de pasarla bien, de conocer un poquito mejor a los otros fellows y al final son como una clase, tú sabes, y así por lo menos en B2E, así fue que lo quisimos organizar. Así que, y aprovechando eso, ya que entramos a este tema un poquito más personal y ya casi llegando al final de este podcast, me gustaría saber, y le voy a pedir a Diego primero, si hay algo, algún aprendizaje que han tenido en lo que llevan, esto básicamente ya terminan, esta sería la tercera semana, la segunda semana, no. Va a ser la tercera. Esta es la tercera. La tercera, están terminando la tercera semana, sí. ¿Cuál ha sido como que el aprendizaje principal que te llevas hasta ahora? Bueno, para mí... Una oración, una oración puede ser como... Una oración. Bueno, para mí sería que el precio del éxito es el trabajo duro. Así que para mí ha sido, mira, me presenta con un problema de magnitud inmensa y yo en vez de como que tener los nervios o la inseguridad de no sé cómo lo va a ser ver, yo estoy, eso es fuera de mi área de expertise. En vez de hacer eso, es enfocarme de hacer el trabajo duro, de hacer el research, de aprender más cosas, porque sé que tengo la capacidad para hacerlo. Así que algo que me ha dado esta experiencia y alguna enseñanza es que todo se puede lograr, pero requiere el empeño, la dedicación y el esfuerzo para lograrlo. Sí, along those lines, para mí es, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Y aquí estoy quoting a mi mentor que nos reunimos la semana pasada, one on one, y le conté que pues obviamente esto fuera de mi zona de confort, esto no es un problema matemático, esto no tiene una solución que está como que al final del libro. Y que pues nada, ha sido súper cool ver cómo se ha logrado estas metas y aunque no es algo a lo que estoy acostumbrada y pues se quedó conmigo esa frase. Qué bien, qué bien, qué bueno, me alegra muchísimo que estén teniendo estas experiencias tan positivas, de verdad que los felicito, los felicito, no sólo porque estuvieron en el top 30 de tantas personas que aplicaron, sino también porque sé que se han empeñado muchísimo, sé que los fellows han puesto todas sus horas del día y a veces incluso unas horas extras de la noche para ayudar. y pues sé también que nosotros en B2A se los agradecemos muchísimo y que Puerto Rico se los va a agradecer aún más y que a largo plazo esas pequeñas cositas que están haciendo hoy y esas horas extras que están poniendo hoy se verán con un crecimiento exponencial gigantesco y que pues será una verdadera diferencia en el futuro de la isla. Les agradezco por su tiempo, Diego y Laura. Tenemos que ir cerrando. Fue un placer haber hablado con ustedes. Le agradecemos también a todos nuestras, a todas las pequeñas compañías y NGOs que decidieron entrar en este programa. A todos los organizadores del Wizard Fellowship. Pues, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos hoy. Roberto, ¿Algo más? No, de verdad emocionado con esto y de verdad contento con el gran talento que hay en Puerto Rico y la disponibilidad de ellos en dar la milla extra para ayudar a otras empresas y otras organizaciones que están haciendo mucho por Puerto Rico. Así que yo creo que es una buena combinación de talentos y todos pues por querer ver un mejor Puerto Rico hacia adelante. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. 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 Gracias.